Hola, hola, mi nombre es Angélica Uribe, soy contadora pública de profesión, título obtenido en la Universidad Uniminuto. En estos momentos me desempeño como directora de ventas de Tupperware, una compañía dedicada a la fabricación y venta de recipientes en plásticos aptos para estar en contacto con los alimentos, ya que es libre de BPA, por lo cual no activar células cancerígenas en el cuerpo. Después de estar vinculada 10 años a una entidad financiera, tomé esta decisión y di este gran paso a ser emprendedora, pues llevaba mucho tiempo pidiendole a Dios una opción laboral que me permitiera generar ingresos, estar con mis hijos y tener disponibilidad a mi tiempo. Y es así como nace Angélica Uribe, una fuerza de ventas, un equipo de trabajo que está compuesto por un poco más de 80 personas. A través de mi emprendimiento he aprendido lo importante que es la disciplina, la constancia, el que el trabajo en equipo, el amor y la pasión. Durante el desarrollo de mi emprendimiento he sentido la satisfacción de ayudar a más personas, de poder ayudarlos a generar un ingreso adicional o en esos momentos de pandemia donde muchas familias y muchos hogares se vieron afectados, Tupperware fue la luz en su momento para generar ingresos y tener una estabilidad financiera en esos hogares. Y les cuento que esa chispa de emprendimiento se encendió estando a la universidad cuando para una semana de uniminuto hicieron una convocatoria de una feria que se iba a realizar con los estudiantes. Desde allí la universidad siempre me ha brindado ese espacio, siempre me ha apoyado, me ha enviado información muy importante, capacitaciones, acompañamiento. Por eso día a día estoy agradecida con esas oportunidades que la universidad brinda no solamente a sus estudiantes sino también a sus graduados. Una de las cosas que más me gustó la universidad es el interés que tienen los docentes y directivos por crear profesionales sensibles a la sociedad. Ese espacio que nos brindan para entrar en contacto con personas vulnerables que nos lleva a agradecer todo lo que nos ha dado la vida y a comprometernos a devolver gran parte de lo que recibimos a través de otras personas. Para mí Uniminuto es esa puerta que se abrió esa oportunidad para culminar mi carrera profesional. Pues casada, cuantos hijos y trabajando en oficina no era fácil encontrar una institución que se ajustara a mi presupuesto, mi horario y mi necesidad. Por eso es que llega Uniminuto y me permite culminar mi carrera, cumplir ese sueño, tener mi título profesional y no solamente a mí porque mi esposo también terminó su especialización en seguridad y salud en el trabajo. Quiero enviar un mensaje muy especial a los docentes y directivos. Agradecerles por sus enseñanzas, por su paciencia, por su constancia, por esa vocación al servir y ayudar a los demás. Que Dios siga bendiciendo cada una de sus vidas, que esta universidad siga creciendo y que la parte social siempre sea la base en las enseñanzas de Uniminuto. Soy graduado Uniminuto.